Comienza una nueva semana, los mercados financieros con las bolsas cotizando de forma mixta. Vimos como la semana pasada los mercados mundiales celebraban la decisión de la Fed de no subir al menos de momento sus tipos de interés, algo que su presidenta, Janet Yellen, eso sí, dejaba la puerta abierta para una posible subida en la próxima reunión del mes de diciembre. Algunos expertos ya llevan descontando esta subida en sus valoraciones y otros de momento no lo tienen tan claro. Pero dicen que esta subida podría retrasarse a 2017. Los inversores también celebraban la semana pasada la decisión del Banco de Japón de cumplir con sus objetivos de crecimiento económico e inflación previstos por este organismo. Según el informe de Link Securities, en cuanto a sectores, vimos que los más activos la semana pasada en Estados Unidos fueron los de inmobiliario y telecomunicaciones y en Europa destacaron los de commodities y de petróleo. En este entorno de largo tiempo de tipos bajos, algunos expertos recomiendan que para aquellos inversores que quieran asumir un poquito más de riesgo pueden apostar por activos de riesgo para intentar ganar un poco más de rentabilidad a sus carteras. Ya de cara a la agenda, para esta semana conoceremos importantes datos macroeconómicos, como datos de IPC, así como datos de confianza del consumidor y clima económico en varios países de la zona euro, muy pendientes también en Francia de la encuesta IFO de clima económico. Y en Estados Unidos sigue la temporada de resultados empresariales, entre otras conoceremos las cifras de Nike. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid, para Dirigentes Televisión.